España, según el bracket que hicimos ayer, cae en cuartos por culpa de Guille, porque nos tocaba con Inglaterra y Guille dijo que pasaba Inglaterra. Yo dije que pasaba España y el chat decidió que era Inglaterra y ahí se quedó España. ¿Y metisteis a España como segunda o como tercera? La metimos como primera, pero llorando. La metimos como primera, pero llorando. La metimos como primera, todos con cinco puntos. Suecia, Polonia, España con cinco puntos y Eslovaquia se quedaba ahí un poco con cero. Pero bueno, al final son jueguecitos. Es un juego. Sí, son jueguecitos que luego nos van a dar. Lo que no es tanto juego es que antes de entrar contigo me he ido a mirar cómo estaban los favoritismos en la gente que teóricamente más sabe de esto, que son los que ponen los valores de apuestas. Y España está igualado a Alemania, Portugal e Italia como cuarto favorito. Es decir, solo está por detrás de Francia, Inglaterra y Bélgica. Sí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Tú eres de estos forofos, forofos como yo de la selección o te da un poco igual? No he sido normalmente un superforofo, pero yo creo que en este campeonato voy más que nunca con España. Ah, pero por tocarlo pues bueno. Por llevar la contraria a tanta gente que... Algunos que directamente dicen que no van y otros que dicen que van, pero se les nota que no. Entonces yo voy muy con España en esta Eurocopa. Y luego, por supuesto, veo a Francia muy, muy fuerte, muy potente, gran favorito. Y luego me llama la atención que, por ejemplo, a Alemania se le da menos chance que en otros campeonatos, ¿no? Sí, porque... Bueno, porque viene de un palo gordo. Viene de un palo gordo que es la eliminación en la fase grupos de engrúntido mundial. Viene de que le meta seis España, de quedarse fuera de la fase final de la Liga de Naciones. En la anterior Liga de Naciones descendió y la UEFA tuvo que cambiar el formato para reengancharlos otra vez en primera división. Y a lo mejor es por eso, ¿no? Debe ser por eso, sí. Pero vamos, yo sigo... O sea, sigue siendo un equipo que me... merece mucho respeto, ¿no? Pese a los malos resultados recientes. Y luego ya, pues... No sé, Bélgica, Inglaterra... Son equipos de los que no... No me acabo de fiar mucho. Sí que... Sí que creo que Portugal... Coincido bastante contigo, que es un equipo muy rocoso y que luego tiene mucha calidad. Entonces... Yo creo que ese formato similar al de Francia, pues va a ser difícil de superar. Sobre todo cuando lleguen las eliminatorias. Y... Y España... Bueno, pues... Yo creo que está bien el equipo, que va a ser un equipo muy valiente. Y que... Los equipos muy valientes hay veces que se te tuerce el partido y tienes problemas. Pero... En condiciones normales yo veo a España en semifinales. ¿Ah, sí? Sí. En condiciones normales. Bueno, ojalá, macho. Ojalá, sí. Dios te oiga. Te escuché decir que habías gritado el gol del Atleti contra Osasuna como nunca. ¿Puede ser que dijeras eso? Sí. Sí, ¿no? Sí, lo grité un poco y lo viví. O sea, digamos que no soy un tío que se pone nervioso normalmente, pese a tener... Pese a que uno de mis equipos principales esté jugando algo muy importante y últimos minutos. Me cuesta ponerme nervioso, pero ahí, en ese final de partido contra Osasuna, sí que me puse bastante nervioso y sí que... Sí, pegué un grito. ¿Ha gritado alguna vez un gol de la selección como ese? Sí, hombre. Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, pues... Los de... Contra Dinamarca. Recuerdo, además... El día de Crétaro, ¿no? El día de Crétaro, ¿no? El día de Crétaro. El día de Crétaro, ¿no? 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 Sí, sí. Pero desde entonces no gritas un gol de la selección con Rabia. No jodas, tú. Bueno, bueno, gritarse... Sí, hombre, también, claro, en el Mundial, en la Eurocopa. O sea, yo he sido... También me ha hecho muy feliz España en los triunfos estos recientes, ¿no? Porque me gustó mucho que saliera bien la apuesta que se hizo en España. Desde... Primero los pasos de Luis Aragonés y luego la España del bosque. Me gustó que saliera bien. Porque también veía gente bastante en contra de eso. Y sí, sí. Lo disfruté, lo celebré. Bueno, yo recuerdo la final del Mundial de Sudáfrica. Organicé en mi casa ahí, en un patio, en una casa donde vivía antes. Nos juntamos varios amigos y lo pasamos en grande. Sí, sí, he celebrado, he celebrado. Pero tengo muy buen recuerdo de ese partido de Crétaro porque ahí varios vecinos... Yo estaba viviendo en Valladolid y tenían cohetes para lanzar ahí si el partido iba bien, si ganaba España. ¿Ah, sí? Lo pasamos en grande. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.